Soy Detective Fernández, soy un detective de SVU en el Departamento de Policía de Provo. He sido un oficero por tres y medio años. Soy un detective de víctimas especial. Soy un marido, padre, hermano, hijo, coach, amigo, vecino, oficero, un oficero de la ley. Soy un miembro de mi comunidad. Mi nombre es Lili Ramírez y soy una de las asistentes de víctimas para el Departamento de Policía de Provo. Nuestro departamento cuenta con dos asistentes de tiempo completo para servir a nuestras víctimas. Nosotros somos un recurso para que las víctimas tengan acceso a recursos en nuestra comunidad. Algunos de nuestros recursos incluyen asistencia para obtener una orden de protección o acoso, planificación de seguridad para nuestras víctimas, órdenes de alejamiento si están siendo víctimas de acoso, asistencia durante el proceso criminal. También asistimos con recursos para terapia o clases de violencia doméstica para empoderar a mujeres que están siendo víctimas de eso. Y también podemos asistirles refiriéndolos a si necesitan ayuda legal. Nuestros servicios están disponibles para cualquier persona que ha sido víctima de crimen, sin importar su estatus migratorio. Aquí en el Departamento de Policía de Provo queremos que ustedes sepan que tenemos más de una docena de oficiales que hablan más de un lenguaje. Queremos que ustedes sepan que nosotros no nos preocupamos de qué es el estatus legal de cualquier persona. Lo único que a nosotros no importa y lo que nos preocupa es el bienestar de ustedes. Queremos que ustedes estén bien. Estamos aquí para ustedes.